Hoy vamos a hablar de mis coches favoritos Hace rato hice una encuesta en Instagram preguntándoles cuáles serían las mejores ideas que tenían ustedes para un video de YouTube y la que más me gustó fue mis coches favoritos Entonces hoy vamos a hablar de 10 de ellos que no están en ningún orden particular simplemente los voy a enumerar nada más porque sí Pero agárrense unos monchismonchis y pongan atención que esto se va a poner muy bueno Número 1 Lamborghini Aventador El Aventador es un coche muy especial porque fue el primer hiperauto que no costó una gran nota Claro, sigue costando bastante dinero Pero en 2011 cuando salió ya existía el Bugatti Veyron, el Koenigsegg CSX, el McLaren F1 y el Pagani Sonda y todos estos coches costaban mucho más que el Lamborghini Aventador y ofrecían el mismo o un poco mejor rendimiento pero nada más hasta ahí Por eso es que el Aventador fue tan único De hecho este diseño está traído de un jet militar porque el Aventador agarra su diseño del reventón y el reventón agarra su diseño de un F22 que es un jet militar Número 2 Mercedes-Benz G63 W463 La G63 es una camioneta hermosa pero primero hay que hablar de la clase G Fue creada como un proyecto militar, como una recomendación de parte del rey de Irán en 1979 porque él era un accionista en Mercedes Mercedes agarró su recomendación y hicieron la camioneta y a través del tiempo la fueron convirtiendo cada vez más y más en un coche de lujo hasta que llegó a ser la camioneta más icónica de Mercedes que toda celebridad y millonario tiene Y esta generación de la clase G es la más bonita Además, ¿quién no se quiere sentir que va en un tanque? ¡Hazte pa' allá, cabrón! ¡Vengo en mi tanque, papá! Número 3 Porsche 997 El 997 fue fabricado como uno de los mejores 911 del 2005 al 2012 Es moderno pero también análogo Sea un carrera normal o un GT2 que es la versión más alta No deja de ser un Porsche Además, Porsche es la marca más confiable de super auto Mercedes-Benz E63 W211 y C63 W204 primera generación Seguido hay gente que piensa que el logo 63 de Mercedes viene de estos dos coches En particular el C63 porque tiene un motor 6.2 litros que Mercedes le redondeó a 6.3 En realidad, el 63 viene de un motor 6.3 litros que sí era 6.3 En realidad viene del Red Pig El Red Pig, que se traduce a cerdo rojo, es el coche que usó AMG antes de ser parte de Mercedes-Benz Para ganar las 24 horas de spa en Bélgica Y como este coche fue tan icónico y fue el primer coche de ¡Wow, no! ¡Ganamos este pedo! Decidieron traer esta extradición después de varios años a mediados de los 2000 Y ahora los V8 de Mercedes-Benz todos tienen el número 63, los que son AMG Bugatti Veyron El Veyron es un coche muy especial porque fue el proyecto que estaba desarrollando Volkswagen por varios años Con prototipos como el Volkswagen Nardo y el Bentley Juno 10 Porque acababan de comprar el Bentley en ese mismo año que empezaron a desarrollar el Juno 10 Lo compraron porque Volkswagen se estaba metiendo con todos en la cama en esa época Pero más que nada, fue importante el Veyron porque le ganó al McLaren F1 Que llevaba 16 años como el coche más rápido del mundo Llegaron y dijeron ¡Muévete, c***o! Yo soy el genio y el ganador Mazda RX-7 El Mazda RX-7 es uno de los coches más especiales que existen en el mundo de los coches japoneses de JDM JDM significa Japanese Domestic Market, que es... Mercado Doméstico Japonés Bueno, coches japoneses El RX-7 tenía un motor rotativo que muy pocos vehículos, no coches, vehículos en general tienen Que hace que tenga un sonido increíble Fue fabricado desde 1991 a 2002 y hasta la fecha es el mejor coche que ha fabricado Mazda Ferrari 458 Speciale Yo le tiro mucho hate a Ferrari porque siempre andan demandando a gente por cualquier mamá, la neta Pero hay que reconocer que si no fuera por Ferrari la gente que no sabe de coches no estaría enterado de los coches deportivos como los ha conocido al día de hoy Se han ayudado bastante Y por eso quiero hablarles de Speciale porque el Speciale es muy Speciale Fue el último coche naturalmente aspirado de Ferrari y el coche fue derivado de la versión más bonita en mi opinión de Ferrari, el 458 Porque el 458 inspiró a todas las versiones de Ferraris modernos que conocemos ahora Del 458 salió el 488 y del 488 salió el F8 Pero si no fuera sido por el 458 no estaríamos donde estemos Rolls Royce Phantom Drophead Q El Drophead es una maravilla de coche, es hermoso por todas partes Y no tengo mucho que decir porque no hay tantos detalles interesantes que digamos Solo que es una joya y es enorme, es el tamaño de un atajo Pero si voy a decir una cosa, el nombre está incorrecto Es un Rolls Royce Phantom Drophead Coupe No es un coupe, pero bueno Es una belleza y todos lo queremos Si no te gusta el Rolls Royce Phantom Drophead Coupe es porque no tienes idea de lo que es lo bonito Mercedes-Benz SLR McLaren 722 El SLR fue una colaboración entre McLaren y Mercedes-Benz para hacer un auto único Y el 722 hace homenaje a Stirling Moss Stirling Moss era como el Hamilton de nuestra época pero en los 50's Stirling Moss ganó la carrera de Mile Miglia en 1955 Y esa carrera empezó a las 7 de la mañana con 22 minutos Por eso el número oficial de Stirling Moss es 722 Y esta versión es bien bonita Vean la diferencia entre uno normal y un 722 Y van a ver que es lo bueno Shelby GT500 2014 El GT500 2014 Es una gozada Es digamos como el 997 del que hablamos hace rato Pero en un muscle car Me atrevo a decir que incluso es el muscle car De todos los tiempos Cuando salió el Shelby GT500 Era un coche revolucionario Y hasta la fecha lo es Exactamente lo mismo del Porsche Sigue siendo análogo De hecho todos los GT500 salieron con transmisión manual No hay uno solo automático Es el último coche en el que trabajó Shelby O Carol Shelby Es como Enzo con el F40 Que fue el último coche en el que trabajó Pero de Shelby Eso es todo por ahora Un video muy rápido Vayan a seguirme en Instagram Para que me manden ideas de videos que quieran ver Y vayan a suscribirse al canal Denle like Y ya me voy a volar bovín Y ya me voy a volar bovín Y ya me voy a volar bovín